Proceso para construir un indicador. A. Adecuación de los objetivos. Los indicadores deben estar ligados a los objetivos planteados. Existen tres situaciones. La primera, no hay objetivos claros. Es preciso concretarlos en términos de consecución de igualdad de género. La segunda, existen objetivos claros y fácilmente cuantificables. Por ejemplo, incrementar la tasa de la población universitaria en una región en un 10% en un horizonte temporal de 5 años, velando la igualdad de género. Y tres, existen objetivos cuyos resultados sean menos sencillos de identificar. Son objetivos en general referidos a procesos sociales y cuyos análisis suelen requerir una aproximación de carácter más cualitativo o combinarlos con cuantitativo. Por ejemplo, en un proyecto de empoderamiento, indicadores cuantitativos serían el número de propuestas impulsadas por las mujeres objeto de un proyecto durante un periodo de tiempo o también sería el porcentaje de éxito de las mujeres que han prosperado en el objeto del proyecto. Y los indicadores cualitativos serían ¿Cómo perciben los hombres y mujeres de la zona rural donde se realiza el proyecto? Esto que las mujeres están modificando comportamientos y que están tomando posiciones de poder en la toma de decisiones. Igualmente, podría ser un indicador cualitativo cuál es la posición de las instituciones locales en el proceso de empoderamiento de las mujeres. Es importante tener en cuenta el objetivo general debe denunciar el resultado directo a alcanzar de forma que pueda ser evaluado y éste debe indicar el perfil de persona beneficiaria, el tipo y el número cuánto, es decir, cuánto cambio o cuánto aumento es deseable alcanzar y el periodo para lograrse. Además, es importante tener en cuenta que los objetivos deben estar claros desde el principio. Brechas de género Para la inclusión de la perspectiva de género, la primera cuestión a plantearse es la pertinencia de la dimensión de género. La información es relevante cuando se observa la brecha o diferencia existente entre hombres y mujeres. El segundo paso es identificar cuál es la situación de partida de hombres y mujeres y cuáles pueden ser los efectos directos e indirectos generados sobre hombres y mujeres. Para ello, es preciso conocer disponibilidad y acceso a recursos, distintas necesidades y distintos roles de género. Algunas posibles brechas de género son La tasa de cobertura, es decir, la participación respecto al propio sexo Las necesidades prácticas y estratégicas diferenciadas El acceso y control de recursos y bienes Los distintos modos de participación Las razones para la desigual participación o presencia sectorial El análisis del entorno y los efectos indirectos El vínculo entre el ámbito público y el ámbito privado En definitiva, se trata de disponer de una máxima cantidad de información desagregada por sexo Pero principalmente de detectar dónde se encuentran las mayores diferencias de género C. Categoría de indicadores Los indicadores pueden presentarse de acuerdo a distintas clasificaciones Siendo la más frecuente la que los divide en De realización, de resultado y de impacto Vamos a ver los indicadores de realización Son aquellos que analizan cómo se están utilizando los recursos Y sirven para controlar los logros en el curso de la ejecución de un proyecto Si se han hecho análisis sobre impacto de género Los indicadores permitirán ver la presencia real de la igualdad de oportunidades y de trato Cada proyecto tendrá sus propias particularidades No obstante, algunas claves para identificar el género en esta categoría de indicadores Son las siguientes Análisis desde la demanda de acciones por sexo Análisis desde la oferta de actuaciones Cobertura de las necesidades de cuidado en el proyecto Análisis de la movilidad y accesibilidad Vamos a ver los indicadores de resultado Son aquellos que miden el alcance de lo realizado diferenciando entre hombres y mujeres Miden cuál es el output a corto plazo de las acciones El interés de crear indicadores de género es conocer si las medidas planteadas Afectan equitativamente a hombres y a mujeres en lo que a ejecución se refiere Algunos aspectos a tener en cuenta Análisis de participación Se trata de observar la participación en equidad de hombres y mujeres Análisis de acesos Análisis de acesos Interpretan la desigual participación de hombres y mujeres en los proyectos Análisis de satisfacción Sirven para identificar mejoras en la calidad del mismo Y análisis de éxito Que sirven para comprobar los beneficios o perjuicios Del proyecto diferenciando entre hombres y mujeres Y por último vamos a ver los indicadores de efecto o impacto Son aquellos que miden la efectividad del proyecto Y resultan idóneos para analizar la situación de hombres y mujeres Como consecuencia del desarrollo del mismo Se obtienen una vez se ha finalizado el proyecto Y ha transcurrido el tiempo necesario para comprobar el efecto de las medidas aplicadas Es necesario aislar las relaciones causales relacionadas directamente con el proyecto De los efectos que hubiera ocurrido igualmente sin dicho proyecto Desde la visión de género Los elementos a analizar son Aspectos de éxito Es decir, se identifican los niveles de éxito respecto a los objetivos especificados en el programa desagregados por sexo Aspectos de mejora en la calidad de vida O aspectos de cambio de situaciones de equidad Estructura cronológica La compatibilidad entre indicadores viene condicionada por la homogeneidad en los periodos de recogida de información Por ello es conveniente crear un sistema de indicadores lo más próximo al inicio del proyecto Decidir los tiempos de recogida y evaluación de efectos Y analizar los tiempos diferenciados de hombres y mujeres Juntos con otras categorías de análisis contextualizadas